Siempre vi algunos concursos así de canto y dije, ay yo quiero como que, yo quiero participar porque a veces no se me hacían justas las observaciones, a veces yo decía no, pues le pueden meter todavía otras palabrillas ahí para poder ayudar a los participantes y entonces yo tengo creatividad para eso, o sea, sentí que tenía creatividad para ser juez y la ansiedad también de ser juez. Y ahora qué bueno que me dieron la oportunidad, sobre todo en padre e hijos porque pues es la relación más bonita, siempre llegamos casi a las lágrimas porque en serio está muy emocionante. ¿Tu valor agregado desde el punto de vista de Cristian Castro para la competencia y para juzgar? Yo quiero tomar la dirección, digamos, la estrategia mía va a ser probablemente pues la parte técnica, un poquito más técnica para que no me gane tanto lo emocional. Tengo que ponerme yo, digamos, un poquito más en eso de... Más estricto. De cómo cantó la interpretación, la textura de su voz, cómo galopó la canción, la canción es un caballo, como tú que eres... Sería una potra. Como tú que eres una potra y de aquí a que alguien te dome, ¿verdad? Ah, se demora, se demora. Se demora para que alguien te pueda domar. Oye, pero a propósito de eso, yo vi ayer muy bien como domabas tú a Ana Torroja en el baile y qué tal si te animas y lo hacemos también y me enseñas. Pero con cuidado porque yo jamás en la vida me he bailado, en serio. Ay, me encanta, realmente qué energía tan bonita y me están enseñando. Entonces espero próximamente hacerlo muchísimo mejor, muchachos. Cuidado con lo que te enseña, ¿eh? No, no, no. Yo vi que fue usted la que le pidió el baile a él. Claro, porque estaba enseñándole a bailar a Ana Torroja y yo también me antojé. Yo dije, bueno, yo quiero que me enseñe. Dime algo, Jessica, después del bailecito, te invitó a tomarte un helado, te pidió tu número... Muy bien, se rotó muy bien, me echó muchas flores, me dijo que era una colombiana muy guapa y fue muy adorado, caballeroso como siempre. La última vez que dijo eso acabó en un bautizo, ¿eh? Así que ten cuidado. Antes de eso les hago una recomendación porque el próximo domingo 3 de mayo arranca Me Pongo de Pie, que es un concurso espectacular que promete traernos grandes emociones. Padres e hijos van a participar haciendo duetos para lograr ganar el amor de Espinoza Paz, Ana Torroja, Cristian Castro, que vieron que son los jueces y también van a estar artistas invitados como Noel Charis, María León, Peewee, Pati Cantú y muchos más que hacen parte de esta gran superproducción que está muy recomendada, además con la conducción de la hermosa Galilea Montijo, así que no se lo pueden perder y ya lo saben, el estreno el próximo 3 de mayo. Pero aparte de eso, Sal y Pimiento obviamente va a estar tras bastidores, vamos a estar ahí, no nos perdemos nada para traerles a ustedes todo lo que nos va a ver del programa que promete, amigos. Esto queda a partir del 3 de mayo. ¡Gracias!